¡Nosiciero ya! Aceite de la mañana, un minuto en Noticiero ya que continúa con más información. Dos jovencitos se ahogan en una fila de agua abandonada. Delincuentes asesinan a un arresto solo por robarle una bicicleta. Y a raza mayor a veces fue asesinado por un paro en las dos dos pesos armados con una pistola. ¡Con radio ya! Abuela, nos vemos, me voy, nos vemos. Bye. Adiós, adiós. En 1978, trabajándole para la empresa aguadora de Managua, aquí en Managua, sufrí un accidente laboral. Tres compañeros, trabajábamos ahí pintando tanques de almacenamiento de agua y dimos arriba con los cables de alta tensión, chocamos. Dos de ellos murieron y yo fui al hospital siete meses entre la vida y la muerte. Y posteriormente de los siete meses que estuve hospitalizado, al mes me amputaron la primer pierna, la derecha. Seis meses después me amputaron la segunda, la izquierda. Y mi discapacidad pues es, es notorio, ¿no? Se mira, amputación de los dos miembros de las dos piernas. Yo me llamo Juan José González Alvarado. Ahorita en la actualidad tengo 33 años. Nacido en Managua, criado en Managua, trabajo para FUMI, Fundación para la Movilidad Independiente. Un taller de silla de ruedas que presta los servicios de reparación. Soy mecánico y me desempeño como jefe de área. El desempleo acá, en la actualidad, arroja una cifra de un 60 o 70% dado de que no hay fuente de trabajo. Y las personas para sobrevivir tienen que andar vendiendo loterías, frutas, periódicos. O muchas veces, niños de menor edad tienen que andar en las calles pidiendo lismos. Y la mayoría de ellos viven en situaciones muy precarias, podemos decir, muy míseras. En casitas de cartones o casitas construidas con plástico. Y la situación es bien lastimosa dado al momento que estamos viviendo en la actualidad. Hay un taller móvil en este organismo. Y el taller móvil presta servicio al exterior, en los departamentos. Servicio de reparación, mantenimiento de equipos ambulatorios. Tenemos el objetivo fundamental, que es la reparación de sillas de ruedas. Y la innovación de ellas mismas. Después tenemos las construcciones de equipos ambulatorios, como es muleta, bastones. Y después tenemos una área que es la de reparación y ensamble de edición. Donde hemos tenido apoyos, aporte del comité de danés. Tanto una decena de miles de dólares para estos proyectos. Y también en materiales, como donaciones en equipos ambulatorios, especialmente sillas de ruedas. Y también en equipos ambulatorios. Actualmente tenemos un personal de 23 empleados. Entre ellos hay administrativos. Tenemos mecánicos, choferes y vigilantes. Trabájelo, Pablito, vamos a verla. Tuve que prestar esta para poder venir aquí. No, y es que en verdad, está muy deteriorada. Tiene mucho trabajo. ¿Y qué le pasó? Se arruinó. Está bastante mala. Acumulamos gran cantidad de cadáveres, chatarras, en las hueseras del taller. Pero cuando es muy grande la montaña, nosotros lo vendemos a las condiciones. Quedándonos solamente con lo que vamos a utilizar. Es un poco los discapacitados que estamos siendo protegidos por las pocas leyes que existen acá, en el país, en cuanto a la protección. La protección del discapacitado. Hay los pensionados por accidentes laborales, o que los jubilan por vejez, o las víctimas de guerra. Ellos vienen a conformar apenas un cuarto, o una pequeña minoría de toda la población. Mi nombre es María Luisa Artola. Mi edad, mi edad, 26 años. Soy madre soltera. Tengo un niño de cinco meses. ¿Están jugando? ¿Están aprendiendo? Sí. Aquí en esta casa vivimos diez. Y la única que trabaja en esta casa solamente soy yo. Con lo que trabajo ayudo a mi familia y mantengo a mi hijo, más que todo. y me siento muy bien, feliz, porque mi hijo es todo para mí. En la empresa donde yo trabajo, allá solo trabajan discapacitados. Yo he diseñado para eso. Mucho más, y trabajamos en juguetes. Trabajamos en rompecabezas, de todas formas. Juguetes bastante didácticos para que aprendan los niños. Vengase. Vengase. Vengase a Doni. 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 Más que todo yo no sabía leer, ¿verdad? Tenía como unos trece, catorce años. Entonces fue así cuando iniciaron la alfabetización. ¿Qué era algo? Cuando yo quería aprender a leer, pero como yo no tenía en qué irme a recibir la clase, donde la daban, entonces el muchacho que daba la clase, el profesor, miró la gran necesidad que yo quería aprender, pero como no podía ir hasta allá. Entonces fue así cuando él me llevó de regalo una silla de ruedas. Desde ese tiempo, bueno, yo ya me movilicé a estar yendo a recibir la clase. Ya era muy feliz, ya salía donde yo quería. Donde antes no podía porque solamente mi hermano que me chineaba, pero ya como ya soltera, ya me daba mucha pena. Entonces, como ya estaba algo soltera, ya no me gustaba que él me chineara. Pero ya cuando mi silla me la llevó el profesor, ya me sentí bien alegre. Pero era muy horrible, muy horrible, muy horrible no tener una silla de ruedas, alguien que la necesita verdaderamente. Había momentos que me sentía así, desanimada completamente. Pero ya cuando verdaderamente el profesor se me llevó mi silla, yo ya me sentí muy cambiada, distinta completamente. Porque yo ya me sentía que ya no iba a ser aquella persona de que solo se dedicaba a estar ahí sentada. Algo así como que no sirve sirviendo, pudiendo hacer algo, ¿verdad? Bueno, y ahora me siento más que nunca bien. Tremenda porque ya no soy la misma de antes. Tremenda porque ya no soy la misma... El primer lugar... El primer lugar del sol... El primer lugar del sol... ...que está el primer lugar del sol... Cuando el taller móvil se traslada a las regiones, al campo Coordina con los padres, con la asociación de padres de niños con discapacidad, los pipitos Y ejercen un trabajo en conjunto donde los pipitos le aseguran ese trabajo al taller móvil en X región Ahí se monta una campaña de orientación y sensibilización al padre de familia para con sus hijos discapacitados Y el cuido, especialmente de las sillas de ruedas que ellos utilizan Dado de que las sillas llegan en situaciones bien precarias, bien molestas, casi chatatas Ahí en las zonas rurales, urbanas, en las aldeas, en las montañas Las sillas de ruedas, las pocas sillas de ruedas que ahí existen Pasan de una mano a otra mano, decimos nosotros O sea, de una posición a otra Porque el Estado no se preocupa, ni le da solución, ni una silla de ruedas, ni X aparatos ambulatorios A estas personas que están en el campo Bueno, sí, aquí nosotros vivimos cuatro Dos adultos y dos niños Y nosotros, bueno, él no tiene ni un trabajo fijo Y yo lo que hago es lavarle a los vecinos, a ciertas familias Le lavo, le lavo por docenas y luego de eso nos mantenemos El niño se llama Harvey Él tiene ocho años Él tiene, tuvo bastante problema cuando él nació Fue el cianótico, cianótico y prematuro Sí, él no puede caminar Él se operó de los pies porque él cuando caminaba Cruzaba las canillas Cruzaba las canillas y todo Bueno, antes él no tenía silla de ruedas ni nada Y ahora porque le van a prestar esa silla Ya que le van a prestar esa silla Entonces ahora él va a salir a pasear Lo voy a llevar a vender, pues, porque yo vendo tortillas también Y entonces es una gran cosa, pues, de que me han dado esas facilidades de esa silla Sí, esa silla, pues, dice que viene de los pipitos Bueno, él a mí me dice que va a ir a los pipitos Porque ahí vino un taller y ahí la están componiendo y la están reparando Y ahí la van a reparar para que ya tener esa silla de ruedas Y para que haya más facilidades de salir el niño Alejandro Cruz Caladera Presidente de los capítulos de batalla Entonces, vamos a ver el forro de aquí y... ¿Vos querés que te le cambien los dos foros? Sí, los dos, porque andan un poco estigados Buenos días, ¿cómo estás? Sí, el estado de las sillas que nosotros recibimos Llegan muy dañadas, en situaciones muy lastimosas Pero también quiero decir Que son pocas o son raras las veces Que nosotros rechazamos una silla o la descargamos Son raras Una silla de ruedas renovada En buen estado Sea de niño o sea de adulto Tiene un valor de 750 Córdoba Un empleado nicaragüense gana estatal De 300 a 400 Córdoba mensual Si es obrero no calificado Tiene uno valor de 500 Córdoba es más Muchas gracias 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 En las aldeas, en los pueblos remotos vamos a mirar situaciones precarias en cuanto a niños discapacitados que están en una silla o en una cama rústica construida con un pedazo de madera dado de que la familia no tiene recursos económicos para comprarle una silla de ruedas Esa es la situación en las aldeas, en las montañas Nunca he tenido una silla de ruedas por el motivo de la pobreza La pobreza porque usted sabe que una silla de ruedas vale no sé qué cantidad vale y reunir este dinero junto cuesta mucho Cuesta mucho reunir el dinero y yo me vengo pues a andarlo cargando en brazos, chineado ahí porque no se ha podido comprar la silla de ruedas porque yo tengo la esperanza que yo primero que camine Si el niño yo me hice cargo de él como le conté me hice cargo de él desde la edad de 17 días o sea que yo soy partera yo lo recibí también cuando él nació y después yo me hice cargo hasta la fecha porque ella desde ese tiempo ha venido trabajando y el niño le perdió el amor como madre a ella Yo le sustento hoy comprándole su alimento y al mismo tiempo también cuando él está enfermo buscar el médico para atenderle sus enfermedades a la fecha pues porque él ha sido muy enfermo demasiado ya que es descapacitado Hay vamos a comer ay me la comen me la comemos me la comemos me la vamos a ir me la vamos a ir me la comemos comés mi amor Yo tengo una máquina y yo hago trajes, vestidos, camisas, pantaloncitos, chores, lo que sea, pues. Y entonces vienen aquí, me traen la tela, yo se lo hago y yo les gano por el trabajo. Y así yo gano un poco de dinero. Y así sustanos, pues, las pobrezas, poquito a poco, no en grandes cantidades, pero más o menos, para sobrevivir, para ayudar a las niñas. Hace tiempo que nosotros tenemos deseos de conseguirles su silla y ruedas, pero por la situación tan pobre no hemos podido. Acudimos a los Pipitos para recibir ayuda con ellos. Nos prometieron que nos iban a ayudar con una silla de ruedas, pero hace un buen rato ya estamos esperando que se cierren, no han venido. Y seguimos esperando. Sí, en Nicaragua ha pasado por crisis muy difíciles. Por ejemplo, el terremoto de 1972 que dejó casi 30.000 muertos entre niños, ancianos. Haciendo huracanes como el huracán Joan, erupciones de cerros como el Cerro Negro en León y dictaduras como la dictadura, la dinastía de Anastasio Somoza. Tuvimos 10 años de guerra con la revolución poplar sandinista y huracanes, tifones y muchas otras tragedias que nos azotan a cada momento. Nicaragua es un país muy lindo, muy bello, pero también muy peligroso. Gracias. 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 Tenemos una bodega bien amplia, bien grande Esta bodega queda en la parte de al fondo del taller Hay refuerzos de todo tipo Hay bicicletas Hay unas que otras sillas de ruedas reparadas al fondo Tenemos bastones, andaribeles, muletas Pero en mal estado Son repuestos Y también tenemos a un hombre ahí que es malabarista José Arteaga Muchas veces ocupa su escalera Pero hay veces se queda colgado Y ahí arriba como murciélago hace su trabajo He 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 Gracias Gracias De la reparación, el ensamble y las ventas de bicicletas A través de las ventas de las bicicletas Nosotros ganamos dinero O adquirimos ingresos Para seguir reparando o subsidiando Las reparaciones de los demás equipos Y las ventas de bicicletas Buenas tardes, vengo a cancelar la reparación de mi silla, ya que ya ha venido bien mala y ya me dijo Juan que valía 200 cordobas. A las personas que pueden pagar, a lo inmediato pagan, pero a las personas que no tienen recursos se les abre un plan de crédito aportando lo que él pueda aportar y quedando pendiente con el resto. O sea, es un crédito, pero las reparaciones siempre se le hacen. En Nicaragua todavía existe la gran necesidad, la gran demanda de obtener sillas donadas, sillas pusadas, pero también lo más importante y lo más necesario es adquirir dinero para los diferentes organismos de discapacitados para poder comprar aquí en Nicaragua, las sillas, las sísifas, se fabrican y así poder generar empleo a personas con discapacidad que están desempleadas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!